Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor Quisiera que la mañana, te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol Quisiera que la mañana, te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol Quisiera parar el tiempo para que fueran eternos nuestros sueños, dulce amor Quisiera que la mañana, te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol Quisiera que la mañana, te traiga hasta mi ventana, como los rayos del sol Tiempo, bueno no te vayas, mira que me estoy muriendo sin su risa ni su voz Tiempo, danos un minuto para abrazarnos los dos Después de estar en sus brazos, que sea lo que quiera Dios Tiempo que me dejas triste, reconozco que tú fuiste más poderoso que yo Sin embargo amor querido, te juro por nuestro amor Si por amarte he pecado, nunca pediré perdón Tiempo que me dejas triste, reconozco que tú fuiste más poderoso Triste está mi pensamiento, porque al perderte yo siento que me muero de dolor Yo he perdido la batalla y el tiempo en sus veloz marcha ha salido vencedor Tiempo, bueno no te vayas, mira que me estoy muriendo sin su risa ni su voz Tiempo, danos un minuto para abrazarnos los dos Después de estar en sus brazos, que sea lo que quiera Dios Tiempo que me dejas triste, reconozco que tú fuiste más poderoso que yo Sin embargo amor querido, te juro por nuestro amor Si por amarte he pecado, nunca pediré perdón Sin embargo amor querido, nunca pediré perdón